No, 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 no Yo no quiero ser mala, pero es evidente Que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé, te conozco porque tú me mientes Entre todas las perras yo soy diferente Dije que cuando entró en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP pa' dime que sí Quiero estar con ti Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti